Y llegó el final del campeonato mundial de tango de Buenos Aires. Habíamos hablado ayer a la mañana de lo que fue la final de tango pista que se habían quedado Germán y Magdalena. Bueno, anoche se realizó la final de la categoría tango escenario, la del firulete, la que solemos ver más en la televisión que en las milongas. 161 parejas arrancaron compitiendo, representando a 53 países. Y anoche, ante 6.000 personas que habían poblado Luna Park, llegaron 20 parejas a la final, representando a 5 países. Y el premio ganador se quedó. Para una santiagueña, ella se llama Agostina Tarquini. Y para un japonés, hijo de japonés, nacido, criado en Japón, hijo de argentino, perdón, padre argentino, se llama Arakaki, Axel Arakaki. Ellos fueron los ganadores, terminó este campeonato mundial. Compartimos los testimonios de anoche. Para que lleven su arte. Yo soy de Japón y el año pasado, casualidad, yo volví a Japón, no tenía pareja. Y ella vino a trabajar sola a Japón y nos presentó a mi maestro, ella, y bailamos. Nos entendimos al toque, o sea, nos conocimos en septiembre. Le realizaban la milonga de bienvenida a él, que venía de aquí de competir, salió séptimo el año pasado. Y bueno, me dijeron si podía improvisar unos tangos con él. Yo dije, bueno, me parece un poco mucho, pero improvisamos. En el primer abrazo fue como encontré a mi pareja de tango. Y la verdad que no estaba equivocada. Desde el primer momento, la idea de hacer algo en el mundial era mostrar la hermandad entre Argentina y Japón. Entonces nos gustaba la orquesta de Ryota Kumatsu, nos encanta y nos pareció una buena idea representar al tango argentino a través de una orquesta japonesa. Ahora tenemos trabajo en Japón, varias fechas y después, bueno, tenemos que ver, ¿no? Sí, la agenda ahora hay que empezar a acomodarla. Sí, la agenda ahora hay que empezar a acomodarla.